No lo puedo describir Mi vida ha surgido mucho desde que me enamoré Si era un desastre antes ahora sí no sé qué Y no importa nunca estar de pa' tomar conciencia Aunque a veces nuestro ser se siente ahogado en ausencia Hay que mirar, analizar para poder actuar Siempre hay alguien al pendiente que te va a ayudar Y que, que te va a inspirar Y que, que te va a alegrar Y que, que te va a apoyar Y que, la espalda nunca te dará Y no importa nunca estar de pa' tomar conciencia Aunque a veces nuestro ser se siente ahogado en ausencia Hay que mirar, analizar para poder actuar Siempre hay alguien al pendiente que te va a ayudar Y que, que te va a inspirar Y que, que te va a alegrar Y que, que, que te va a apoyar Y que, la espalda nunca te dará Antes hacía mis cosas por media hacía hasta mal Y ahora por esa persona todo debe ser ganar Llegué a escribir sin sentido Y aunque se escuchaba bien Lo hacía era por un cumplido Y por lo que quería hacer Pero wey, creerlo es tan difícil Que hasta yo lo decía Que en el amor y la amistad jamás yo creería Los amigos existen Hay que saber buscarlos Y en el caso del amor es sostenerlo y no agotarlo No importa nunca estar de pa' tomar conciencia Aunque a veces nuestro ser se siente ahogado en ausencia Hay que mirar, analizar para poder actuar Siempre hay alguien al pendiente que te va a ayudar Y que, que te va a inspirar Y que, que te va a alegrar Y que, que te va a apoyar Y que, la espalda nunca te dará Mi confusión es rara, la llamé hasta depresión Siento preocupación pero a la vez grande emoción Yo sé que es lo que tengo pero no me siento mal Es miedo a que me falle y no fallar pero es normal Ese es el Joyer El DJ Osman Razón y conciencia Jefe hace pro de acciones